¿Qué es el plan de desarrollo de Valledupar Avanza? ¿Qué piensa en iniciar? Bueno, ahorita mismo sabemos de la problemática de movilidad que se encuentra en el municipio actualmente, el tema de la inseguridad es un tema que es de pronto imposible de ocultar, entonces apuntaremos a que los primeros debates vayan encaminados para tratar de de pronto de mejorar un poco el tema de desempleo y un poco el tema de la inseguridad en el municipio. Frente al segundo fallo en el cual se encuentran algunos concejales por elección del Contralor, ¿qué esperan? Bueno, nosotros estaremos tranquilos, no podemos ocupar nuestra mente en el tema de la defensa, para eso están los abogados, confiamos en la justicia colombiana, no está de más decir que tenemos tranquilidad porque sabemos que lo que hicimos fue cumplir un fallo del Consejo de Estado, que es el máximo organismo de lo contencioso administrativo, trabajaremos, decirte que no hay un poco de intranquilidad sería mentir, pero estamos seguros de que vamos a salir bien librados de esta situación. Nosotros tenemos un compromiso con Valle del Parque, lo venimos cumpliendo como concejales, a pesar de todas o todos los malos ratos que nos han hecho pasar, pero hemos venido cumpliendo con la ciudad, hemos cumplido con nuestro compromiso y nuestra obligación como concejales, vamos a dar todo lo que nos queda en este 2019 para que este Consejo pase a la historia, para que esta administración cumpla lo que prometió, va en un 75%, le falta el 25% de este año, y cuidado se pasa, tenemos toda la disponibilidad de hacer las cosas bien, de hacerlo correctamente, de dejar sentado el nombre de uno como una persona que le sirvió a Valle del Parque y no como algunos nos califican. Yo sé que mis hijos y mis familiares y mis amigos se sienten orgullosos de mí como concejal y lo mismo pasa con el resto de los concejales y la gente que los elige. Trabajamos por la ciudad y hemos cambiado la cara de la ciudad con el señor alcalde, indiscutiblemente, que es la bandera de este movimiento. Bueno, nuestro propósito es hacer una gran mesa donde todos los proyectos que baje la administración darle el dinamismo que se debe para que se hagan aprobado lo más rápido posible. Queremos que esta mesa se haga V, es una de las mejores mesas, lo vamos a hacer, vamos a dar todo de nosotros porque queremos que esta última mesa sea la mejor mesa que ha tenido esta corporación en este periodo. Frente al segundo fallo que se espera por parte del ente investigador, por la elección del Contralor, ¿cuál es su lectura? ¿Qué esperan? Bueno, nosotros estamos optimistas, creemos que vamos a salir bien librados de ese fallo, nosotros no hemos hecho nada a lo contrario, lo hemos visto en otros fallos y nos hemos dado cuenta que aquí no hay ninguna corrupción, nosotros acatamos un fallo del Consejo de Estado, por eso estamos tranquilos y creo que van a fallar a nuestro favor.